La crítica no es destructiva Tú tranquilo, todo se va a ir aclarando poco a poco Y aquí recuérdate que la ley es como un boomer Todo lo que tú hagas se te regresa tarde o temprano Entonces te digo que tengas mucha conciencia, claridad Confía en lo que tienes y más que todo por favor Trata que nadie te siga ofendiendo Pon barreras, pon circunstancias en tu vida Porque sí, tienes la oportunidad de funcionar Te van a acusar de algo que tú no hayas cometido Y si es así, defiéndete, ¿no? Defiéndete porque hay gente en tu trabajo que de verdad que te quiere perjudicar Pero bueno, siempre con la bendición de Diosito, de Chuito, ¿no? Que siempre nos acompaña ¿Qué le parece si comenzamos esas redes sociales? Esa persona que nos escribe Mire, de todos los estados No se me pongan impacientes Yo sé que a veces hay que esperar muchísimo Pero, señora, es la ley, ¿no? Uno tiene que hacer su fila, uno tiene que esperar Son las condiciones, ¿no? Las condiciones del orden Hola, queridísimos amigos Soy Alejandro Sánchez Y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior